El Deporte del Deporte 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 Sobre todo su espíritu competitivo es lo que más le define, ¿no? Es un apasionado del deporte y él tiene esa ilusión y la verdad es que consigue contagiarla a los demás también Un amante, yo creo, de este deporte Él como entrenador o como líder del vestuario evidentemente tiene mucha culpa de que todo esté yendo de la manera que está yendo, ¿no? Siempre creo que él sin nosotros no lo podría hacer nosotros sin él tampoco Lo que tiene que ser un entrenador es la pasión, ¿no? Es la pasión por tu deporte el borcarte y en este caso si tienes la suerte como yo como muchos jugadores también que están aquí de poder disfrutar de esto en tu casa pues todavía mucho mejor, ¿no? Este galardón yo creo que es un reconocimiento sobre todo pues a todo un grupo, ¿no? Lo primero a mis jugadores que son los auténticos protagonistas a todo mi cuerpo técnico a toda la entidad a una trayectoria, no solo entiendo además que incluso cada un año porque estas cosas no nacen de la casualidad sino que seguramente es fruto de mucha gente y de muchos años atrás La verdad es que en el deporte no hay ayer y yo siempre pienso en lo que me viene mañana en lo que me viene la semana que viene y en nuevos retos, ¿no? Disfruto cada entrenamiento que vengo disfruto cada conversación que tengo con cada jugador y yo creo que el éxito está básicamente un poco en eso en cada día intentar mejorar cada día tener nuevos retos, ¿no? ¡Gracias!